El re ausente, dale, vamos iniciando esta tarde El re ausente aquí presente señores Muchísimas gracias a toda la gente allá en casita Entre la presencia de Nery Pedraza con la perda de la cumbia Y el re ausente aquí presente, oh, eh Guállale bonito y sabroso señores Guállale bonito y sabroso señores Como la calladas de una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe El re ausente se lo capturaron y lo condenaron Guállale bonito y sabroso señores Y allá en casita todos señores bailando y gozando O sea señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le sufro Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Cantar el pimienten Un ruto bendito que yo he marchitado Y sola he dejado Y si se la saben todos señores Allá en casita Vamos a cantarla juntos y dice Este noche y en su tendación yo lamento Este noche y en su tendación yo lamento Todas las mañanas de una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Es el re ausente se lo capturaron y lo condenaron Que bonito Bailando y gozando rico en esta tarde señores Aquí en Titanio te ven nuestra casita Titanio Record Nelly Pedraza, buena pro de la cumbia, sí señor Huele de sabroso, rico Huepa, huepa, huepa Lo dice, que dice ¡Va! 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 Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le sufrijo Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Cuantarentemente Un gusto bendito que yo he marchitado Y sola he dejado ¡Muyo! Allá Venga Que bonito Dice señores allá en casita Bailando y gozando rico Dice Este no es el super nacion Yo lamento Este no es el super nacion Yo lamento ¡Va! Dice Y el reocente aquí presente hoy Bailate y gozando rico para ti Buélele sabroso Y como dice señores Buélele Este noche y en tu perdación yo un lamento Este noche y en tu perdación yo un lamento Bailate y gozando rico Y el reocente aquí presente hoy Y el reocente aquí presente hoy Y el reocente aquí presente hoy Y el reocente aquí presente hoy